Bienvenidos a Nutrición y Salud de Emisiones Online TV. Estamos iniciando la semana de la lactancia materna y para ello tengo hoy dos invitadas, dos colegas. Por un lado la licenciada María Esther Sadorozne, quien es referente de la unidad coordinadora de maternidad, infancia y adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia de Emisiones y por otro lado la licenciada Evelyn Litke, quien es miembro del equipo de nutrición del Ministerio de Desarrollo Social. La idea es hablar de la importancia de la lactancia de este evento que se hace anualmente en todo el mundo y dar algunos consejos a la población, sobre todo aquellas mamis que están por dar lactancia o que están atravesando esta etapa tan importante de la vida, de la madre y del niño. Licenciada Sadorozne, me gustaría que comente un poco por qué esto de instalar una semana de la lactancia materna. Bueno, casualmente es por esto, para promocionar, porque es verdad que desde Salud trabajamos durante todo el año, ¿no es cierto?, promocionando la lactancia materna, pero los diferentes organismos internacionales, junto con los que el Ministerio de Salud de la Nación adhiere y por ende nosotros también, la Liga de la Leche, UNICEF, LOPEZ, todos, han instalado una semana como para conmemorar y promocionar, ¿no es cierto?, a esto que es vital, ¿no es cierto? Y todos los años se trabaja por un lema. Este año, en consonancia, ¿no es cierto?, con todos los temas que se vienen trabajando para el desarrollo sostenible y demás, el lema de este año es Fundamento de la Vida y en nuestro país, el Ministerio de Salud, ha sacado como lema la lactancia materna, la base de una vida saludable. Entendiendo por qué, porque no solamente es el alimento óptimo para el bebé, para el niño, si también, sino que de esta forma previene muchísimas enfermedades, entre ellas el sobrepeso y la obesidad, la diabetes, todas las enfermedades crónicas en el adulto. Conclusión, para asegurar una vida saludable, ya hay que comenzar a trabajar con la lactancia materna desde el embarazo y el inicio de la vida, ¿no es cierto?, hasta los dos años de edad, que es lo óptimo que se espera. Bien, eso es importante recalcar porque a veces está la creencia de que solo durante los primeros meses meses de vida, pero la recomendación que damos desde todo el ámbito de la salud es entonces hasta los dos años de edad. Sí, exactamente. Lactancia materna exclusiva, o sea, lo que significa leche materna únicamente, ni siquiera agua es necesario, los seis primeros meses de vida y luego continuar con la lactancia materna, pero incorporando paulatinamente los alimentos. Exactamente. Evelyn, me gustaría que comentes cuáles son los principales aportes nutricionales de la leche materna. Siempre la lactancia materna se inicia exclusivamente, eso sería lo ideal, en los primeros seis años de vida, seis meses, perdón, los primeros seis meses de vida, justamente porque está adaptada al inicio de la alimentación del bebé, está adaptada a todos los cambios dentro del tubo digestivo que tiene y sobre todo tiene que ver con los nutrientes específicos, como por ejemplo las inmunoglobulinas, que son aquellas sustancias protectoras o que siempre se escucha en los equipos de salud, como la vacuna, que es la vacuna que la madre puede dar a su hijo, también tiene que ver con las grasas buenas para el desarrollo neurológico, también el tema del hierro, es mucho más absorbible el hierro en la leche materna, el calcio también y bueno, diferentes vitaminas y minerales, como también el tema de la hidratación con el agua, la leche materna contiene mucha agua, por lo tanto dentro de los seis meses no sería conveniente introducir digamos en la alimentación agua ni ningún té, ni nada por el estilo. Claro y eso es muy importante porque en nuestra región hay muchas creencias, costumbres que ya están muy arraigadas con el tema de empezar a incorporar ciertos té, infusiones, hierbas, el jugo de ciertas legumbres antes de los seis meses y promovemos esto de que realmente se espere ese tiempo a la maduración del tubo digestivo del niño para prevenir justamente alergia a diferentes enfermedades que después las sufrimos de adultos. Licenciada, a las dos le digo, digamos que hay muchos mitos justamente con el tema de la lactancia, entonces me pareció importante traer algunos de los tantos que hay para informar mejor a la población. Por un lado, ¿qué es esto en cuanto a la calidad de la leche? Escuchamos a muchas mamás decir que mi leche no es de buena calidad, entonces necesito reforzar con una mamadera, por ejemplo. Sí, en esto hay que recalcar, la naturaleza es sabia. Vean ustedes que, por ejemplo, una madre que ha tenido niños prematuros, los bebés prematuros, la leche está adecuada, o sea, es más rica en proteínas y demás para alimentar a esos bebés. Lo mismo pasa con quienes tienen mellizos o gemelos, los dos pueden ser, por supuesto, esto requiere más tiempo, más dedicación, más acompañamiento y todo, pero la leche siempre está adecuada a las necesidades del bebé. Y con esto de que muchas veces nos pasa que asisten las madres a lo... demandan atención ante el médico, ante el equipo de salud, que el bebé llora porque la leche no me alcanza. Bueno, para eso es importante tener en cuenta el control. Por eso es que las normas, los protocolos de atención del niño es que el bebé debe ser pesado, medido, controlado, tener el control de salud una vez al mes. Con esto que vamos evaluando las curvas de crecimiento. Si el niño está creciendo bien, eso significa que la leche está adecuada, como así también en algunos casos con el solo hecho de modificar alguna técnica de amamantamiento que se vacíe bien la mama y demás. ¿Por qué? Porque la última etapa de la lactancia, la última parte de la leche de la mamada, digamos, tiene mayor cantidad de grasa. La primera mamada tiene mayor cantidad de agua. En definitiva, la naturaleza es sabia y es lo que tenemos que trabajar y eso es el acompañamiento del equipo, de la comunidad entera, de la familia, de las amigas, de todos, de la pareja, ¿no es cierto? Para que esta madre esté tranquila, dedique su tiempo y pueda amamantar. Y se afiance este vínculo entre madre y niño. Y por eso también es que decimos es la mejor forma de prevenir la obesidad. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de terminar un biberón. ¿Sí? Como a veces pasa, estamos ahí insistiendo y repitiendo para que el bebé cada tres horas, como antes se decía, equivocadamente, que tiene que tomar y determinada cantidad. El bebé solo se va adecuando y se va regulando. Una vez que está satisfecho, deja de mamar y después solicite. Por eso también decimos a libre demanda. Exacto. Puede ser que pida, requiera, cada media hora, perfecto, hay que darle, ofrecerle, y después solo se va regulando. Y también hacerle entender a esta madre que el bebé a veces llora por otros motivos. Se puede quejar porque simplemente quiere que lo levanten. Claro. Quiere estar a UPA, quiere estar contenido y demás. Y no solamente llora por hambre. No es cuestión de que porque llora tiene hambre nada más y lo vamos a llenar, digamos así, con otro biberón. Por eso tiene que ser el acompañamiento, el control de salud, pesarlo, medirlo, ver cómo va creciendo. Y el resto, todos, todos involucrarnos en acompañar a esa madre para que pueda estar tranquila y dar de mamar a su bebé. Bien, aclaradísimo entonces este mito. Evelyn, otro mito muy recurrente es los pechos pequeños no producen tanta leche, como un inconveniente para estas mujeres, digamos. Sí, bueno, este temito también es sumamente falso porque la producción de leche va a estar dada mediante la succión del niño, ¿sí? Claro. O mediante también cómo se prende el niño del pezón de su madre, ¿sí? Siempre recomendamos en los equipos de salud que el niño trate de tomar toda la virgola de la madre y que se realice la succión. O sea que a mayor demanda del niño con respecto a la cantidad de tomas, mayor va a ser la producción. O sea que todas las mujeres pueden producir la cantidad adecuada y necesaria de leche para su bebé. Perfecto. Otra cosa que se escucha mucho es el tema laboral. Dicen las mamás, le doy la teta hasta que comienzo a trabajar y a ella dejo porque ya no puedo seguir. Bueno, eso es otra. Tenemos, existen reglas y casualmente las leyes de contrato de trabajo donde están los permisos contenidos, ¿sí? Que lamentablemente en muchos lugares, bueno, salgo una hora antes y esto no siempre. Porque si de pronto una mujer trabaja 8 horas y eso significa trabajar, irme 7 horas antes, ¿qué pasa en este tiempo? Por eso es que se buscan otras estrategias y dentro de todas las estrategias de lactancia materna no estamos abocados únicamente a decir lo bueno, ¿sí? De la lactancia, sino también de acompañar e invitar a todos los lugares dentro de las leyes y las sugerencias que están. Está contemplado que en todos los lugares donde hay 20 mujeres en edad fértil, ¿sí? Debe existir un espacio amigo de la lactancia materna, ¿sí? Permanente. Y en los lugares donde hay menos trabajadoras, un lugar que esté adecuado, ¿sí? Para este fin, bueno, periódicamente, o sea, transitoriamente en el momento que alguna de las mujeres lo requiera. Y este espacio amigo es un espacio muy sencillo, ¿sí? Donde únicamente tiene que ser un lugar privado que no debe ser el baño, ¿sí? Porque muchas mujeres hablan de que, bueno, me tuve que ir a sacar la leche y por supuesto una leche extraída en el baño no es el lugar adecuado y por lo tanto hay que desecharla. Entonces, un espacio amigo de la lactancia materna que es que ya en algunos países y en algunos lugares, inclusive en nuestro país, se están dando en los shoppings, en los lugares públicos, en las estaciones de terminales y demás. Donde la mujer va, se puede o decida darlo en forma privada, al bebé le traiga, a la trabajadora le traigan a su bebé y lo pueda dar de mamar, o bien ella puede ir y extraerse la leche. Se extrae la leche, la guarda, ¿sí? Que debe ser un espacio, un recinto privado, higiénico, donde una mesita, un sillón cómodo, ella se traerá su extractor manual, su extractor de leche, porque eso es algo propio, ¿sí? Y también debe existir, bueno, traerá los lugares como para conservar la leche y esa leche le va a dar al bebé en su ausencia. Y de esta forma ella puede seguir produciendo leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque si contemplamos las horas de que está ausente, sumados a veces la hora de traslado y demás, es muy prolongado. Y eso sí que para sacarse, para seguir produciendo, se sugiere no pasar más de tres horas en extraerse la leche. Bien, o sea que no hay excusas. No hay excusas, lo que sí, por eso decimos. Todas las actividades de promoción de la lactancia materna escapan a los equipos de salud pura y exclusivamente. Todos nos debemos involucrar. Las familias colaborando, ¿sí? Desde la pareja, la amiga, la suegra, la madre, la vecina, todos en decir, bueno, te atiendo a los chicos, te acompaño, que necesitas, que esto, aquello. Además de tener en cuenta que esa madre necesita descansar, las horas de sueño son importantes para seguir produciendo y para que ella esté tranquila y pueda amamantar. Y en el trabajo, también los compañeros de trabajo. Que si esta madre se retira un espacio de media hora, 15 minutos, media hora, para extraerse la leche, bueno, todos acompañar. Porque eso además va en beneficio del trabajador, del empleador. ¿Por qué? Porque después ese niño se va a enfermar menos y va a evitar menos ausentismo, ¿no es cierto? Y en caso, todo bebé que recibe lactancia materna, si se llega a enfermar por X motivo, su periodo está comprobado y está estadísticamente comprobado, que el periodo de enfermedad va a ser mucho más leve, mucho más corto. Exacto. Así que, bueno, invitamos a todos también a crear, a generar espacios amigos de lactancia materna. Y también es importante que hay que tener en cuenta el tema de la conservación, ¿sí? Se puede mantener la temperatura ambiente hasta 12 horas, ¿sí? Después en la heladera podemos mantenerla hasta 3 días y congelado 3 meses y frisado hasta un año en la leche materna. Así que el tema de la conservación y por ahí, si lo dejamos en la niñera, con la guardería, tampoco hay excusa porque se puede mantener la lactancia. La leche extraída, exacto. Y la leche extraída, una sola recomendación, es la leche extraída siempre se debe calentar a baño María, nunca en el microondas o fuego directo. Bien. Y otra cosa que por ahí escucho mucho es esto de la alimentación de la mamá, digamos, tomar más leche, la mamá, para producir más leche. ¿Esto es verdad o es un mito también? No, también es un mito porque la producción de leche o la calidad no va a estar ligada a un solo alimento, que en este caso, por ejemplo, la leche, o también que se suele escuchar la cerveza negra o se suele escuchar el maní, sino que va a estar ligado a la nutrición completa de la madre, al estadio antes, durante el embarazo y después, obviamente, con lo que come durante este periodo de lactancia. Entonces, siempre es importante hacer hincapié en una adecuada alimentación, en calidad, equilibrada, variada, para poder justamente, se hace también hincapié en las mujeres de edad fértil, para que puedan prepararse para este momento. Exacto. Y el agua como principal hidratante. Y el agua como principal hidratante, justamente para la producción de leche, se recomienda dos litros y medio al menos de agua. Igualmente, las mamás siempre refieren que después de dar de mamar, tienen muchísima sed, así que eso es importante. Bien. ¿Desde el Ministerio de Salud se hace alguna actividad en esta semana de la lactancia materna? Sí, o sea, insisto, los equipos de salud constantemente están formados y preparados, ¿no es cierto? Y dentro de los protocolos de atención, sí, está el de fomentar la lactancia, lactancia materna, promover y acompañar. De hecho, bueno, hoy casualmente hicieron la inauguración en el hospital materno y en todos los centros de salud se están haciendo las actividades, inclusive en el interior también, en el dorado. Bueno, acá el hospital materno, que es hospital amigo de la lactancia materna, ¿qué significa con esto? Ya se habrán enterado que no permiten la entrada del biberón, del chupete y el bebé puesto al pecho en la misma sala de parto, sí, durante el transcurso de la primera hora y, bueno, y se fomenta. Y después el hospital SAMIC también está trabajando en la iniciativa, el hospital SAMIC del dorado, en la iniciativa de hospital amigo de la madre y el niño, que también para eso tiene que cumplir muchos requisitos. Exactamente. Pero trabaja en esto y en todos los centros de salud. Y en forma paralela se está haciendo, acá están haciendo la encuesta de la lactancia materna, sí, en 2 de mayo, las colegas, o sea, las nutricionistas, también vienen haciendo actividades. Sí, o sea, sobre todo actividades comunitarias. Exactamente. Porque las otras actividades dentro de salud están dentro del protocolo de siempre. Exacto. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social, Evelyn. Desde el Ministerio de Desarrollo vamos a estar con un stand el lunes 6 de agosto, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 y media, mediodía, justamente haciendo una promoción de lo que es la lactancia materna, vamos a estar en el stand con preparaciones saludables para que las madres se puedan acercar, podamos brindar justamente contención, apoyo nutricional, también disipando a dudas que suelen acontecer. Y también vamos a tener espacios donde puedan las madres justamente sentarse, dar de mamar y contarnos. Así que los esperamos a todos el lunes 6 de agosto. Y bueno, cualquier cosita, vayan con sus dudas, que va a estar todo el equipo de nutrición ahí justamente participando. A disposición. Bueno, les agradezco a las dos, muy rico el conocimiento, la información que transmitimos, y a toda la población de mi parte también invitarles a sumarse a este compromiso, como decía la colega hoy, de toda la sociedad con la lactancia materna, como un pilar fundamental para iniciar una vida saludable. Los espero próximamente para otra entrega de Nutrición y Salud en Misiones Online TV.